hola qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en su canal y aquí les traigo el catálogo de precios de vestir casual de texturas de animal print en tonos serpiente cebra leopardo y más estilos cuenta con más de 600 modelos para dama y jovencitas y niñas la tendencia de color neón para esta temporada bueno espero que les guste este vídeo y y a todas las personas que aún no están suscritas a este canal las invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que esté subiendo un vídeo nuevo bueno gracias y las dejo con el vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.